califica usted a un perdón migratorio de hecho existen varios tipos de perdones migratorios uno de los perdones más famosos es el de la deportación si usted tiene una deportación existe un perdón para eso también hay personas que desafortunadamente quizás en algún momento de su vida cometieron un delito y piensan que quizás no pueden resolver su estatus migratorio pero las buenas noticias es que existen perdones para ciertos delitos así que no necesariamente porque haya cometido una infracción o un delito menor quiere decir que no tenga la posibilidad de obtener un estatus migratorio en este país también para las personas que han acumulado esta ilícita existe un perdón para ustedes si usted necesita saber más sobre los perdones o necesita ayuda de un caso de migración se puede comunicar con nosotros muchas gracias